Y siguiendo con el tema, llegó el gran día, la inauguración del Parque Lineal, por eso estamos con el arquitecto Marcos Santo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Viniendo de allá abajo? Sí, exactamente. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, sí. ¿Todo está listo? Todo está listo, sí. Ya están ajustados todos los detalles, podemos decir que las 18 horas tenemos obra. Perfecto. ¿De qué va a poder usar el jujeño en su ingreso a este Parque Lineal? Por ejemplo, para los niños, para las señoras, ¿hay gimnasio también? Sí, a ver, el parque tiene la posibilidad de ser ingresado desde cualquier puente que atraviesa el río Sivisivi. Uno desciende al parque y encuentra plazas, ya sea plazas que tienen solamente equipamiento urbano para permanecer, y hay otras plazas que tienen los gimnasios urbanos. Exacto. A su vez, también el parque cuenta con una ciclovía por la extensión de dos kilómetros y un poco más, y un sistema de caminerías que es un poco más complejo porque tiene la sinuosidad que tiene el parque, lo que trajo el río en su origen y en su conformación, lo cual nos da un resultado de una posible 3.700 metros de caminerías y ciclovías. Hay que decirle a la gente que hoy va a estar en gran número y mañana también que cuidemos este espacio, ¿verdad? Sí, así es. Nuestras expectativas están en que el ciudadano se apropie de la mejor manera de este lugar y la apropiación también conlleva al cuidado y a la concientización y a la asimilación de esto como un elemento propio. Recién cuando veníamos hemos visto que están dándole los últimos detalles al anfiteatro Las Lavanderas, que está un poquito más abajo del puente La Madrid, ¿verdad? Así es, sí. Ese anfiteatro nos va a dar la posibilidad de tener distintos tipos de eventos y va a congregar a los jujeños de distintas maneras, como hoy. Sí. ¿A partir de qué hora? Desde las 18 horas. Perfecto. Hay una persona, una familia que dice, vamos a conocer el río, nos hagamos un asadito. ¿Está permitido? No, no está permitido el hacer ese tipo de actividades. Es decir que en la parte gastronómica hay que ser muy cuidadosos. No, no, el ciudadano va a poder llevar sus elementos para comer, pero siempre y cuando tenga el cuidado de llevarse lo que nos sirva. Otros temas. Iluminación. ¿Qué nos puede decir? Bueno, este proyecto tiene una arista que es muy fuerte, que es la iluminación perimetral de este parque. O sea, el parque se ilumina desde las dos avenidas, desde columnas de iluminación. Estas columnas también iluminan lo que son las veredas de la avenida 19 de Abril y Polito Yrigoyen. Y a su vez también iluminan las avenidas. Después tenemos elementos puntuales en lo que son las plazas de acceso al parque, pero son otro tipo de iluminación, también LED, pero de manera autónoma. O sea, no tiene ningún cableado el parque. ¿Va a tener seguridad municipal o de la policía de la provincia? Va a estar custodiado por la policía de la provincia. Bien. ¿Hay cámaras? En este momento no hay cámaras, están pensados todos los elementos para ser incorporadas. Bien. Un espectáculo previsto que comenzará aparentemente a qué hora, porque cuando hay una inauguración se demora un poquito, ¿no? Sí, está previsto 18.45 el acto, el evento. Con la presencia del ministro del Interior. Efectivamente, sí. Y por supuesto el arquitecto Jorge muy contento con esta obra, ¿no? Sí, está muy contento, muy orgulloso. Es una obra que él gestionó desde hace muchísimos años. Viene desde cuando él era concejal, la idea de transformar este espacio en lo que es hoy un espacio público. Y le pedimos a la gente especialmente que cuide las especies que ustedes han plantado allí también, ¿no? Sí, hemos incorporado muchísimas especies, alrededor de 400 especies de gran porte, pero también pedimos que cuiden las que ya existen, que son especies muy importantes también. Muchas gracias por estar, arquitecto. Un día interminable para ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Así teníamos la palabra del arquitecto Marcos Santo de la Municipalidad de la Capital.